¿Qué tal amigos? Llegó la hora, siete y media de la tarde y conectamos con la plaza del Ayuntamiento de Siche. Llega el día, la presentación de esa propuesta para el Carnaval 2023 del grupo 1-2-3 y de Brisa Tropical. Así que conectamos, saludos desde Canarias, que comience esa presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!